Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Dispo86, aquí estamos en la misión preparatoria de la fuga de presión en la cual vamos a... es la segunda misión preparatoria, la que se llama el autobús en la cual tenemos que robar un autobús de la penitenciaría escaparnos de la policía, supongo, según lo que estoy leyendo ahí y guardarlo cerca del Sandy así que, bueno, iremos a ello, veremos qué va... yo tengo la adquirida actual ahí está, vamos con la adquirida actual y vamos con mi curva yo ya estoy listo les recomiendo chicos que miren este gameplay en alta definición para no perderse ningún detalle, lo mejor es 1080 ven que mis ojos son blancos son los ojos de zombie sus pantaloncitos cortitos bueno, veamos si nuestros compañeros, alguien quiere manejar mi auto mi auto bueno yo me voy con él se queda uno se queda uno bien ahí parece que lo van a ir a buscar bueno, tenemos que ir a robar este autobús yo me esperé que voy a bajar un poco el volumen porque me olvidé lo volví a subir lo que les digo chicos es que miren este como les dije que me irán olvidar en alta definición pero también les quería avisar que miren abajo en la descripción van a poder encontrar el acceso a mi Facebook y a mi Twitter para que me puedan seguir como también pueden ver la tienda del canal y como también van a tener acceso a mi canal secundario de Minecraft al cual van a poder encontrar distintas aventuras de Minecraft y muchas otras cosas más así que, bueno, veremos qué pasa en esta misión es una misión difícil para el RAPI supongo que cuando las terminemos voy a ganar muy buena pasta muy buen dinerito y me viene de 10 para no meterse bien que todos los jugadores deben haber completado bien sí, bueno, sí pero misión preparatoria pero es que no creo que lo hayan completado a estos chicos la misión preparatoria porque como verán un chico es un nivel 2 ni siquiera creo que tenga para poder hacer la casa lamentablemente pero bueno así es la vida yo le he metido sinceramente mucho GTA Cash acá ¿cómo lo habrán hecho? algunos me han preguntado si usé hack o no usé hack no, no uso hacks para nada uso GTA Cash o sea, cargo dinero a través de tarjeta de crédito y bueno ya viento mi tarjeta de crédito la tarjeta de crédito de mis padres de todo para tener GTA Cash para que ustedes puedan ver los mejores autos los mejores aviones y los mayores gameplays que se puedan hacer desde GTA ya que es un juego que según lo que estoy leyendo en el historial llevo gastado una relación de 30 millones de GTA Cash en vehículos nada más uno y medio en casas y con medio millón no, un millón y medio nada más y bueno no sé entonces calculen que bueno es más o menos unos 34 millones 36 millones de GTA Cash más o menos en lo que llevo gastado bueno sin más ¡ah! pedazo de animal bueno ¿y qué le pasó? me drogó me debo que agarrar ese auto yo no tengo armas a ver no olvides si tengo la limpeada está estúpido que son boludos son no no attack this autobus ya verán que mi inglés no es muy bueno No attack this autobús Veremos si no la tenemos que volver a empezar Ojalá que no Sinceramente no ¿Les gusta mi gorrito de Santa? Es por las fiestas Quise tener algo más navideño Ya que esta vez no prendí el arbolito de navidad Vamos a aprovechar Mientras Esto es inteligente Se conectan y se ponen a jugar Vamos a prender el arbolito Algo Ahí está Por lo menos una parte del arbolito Bien vamos de nuevo Dando la máscara Yo ni siquiera tengo la máscara puesta El otro tampoco Venga Hijo que se me abandonaron Bueno Vamos Gracias amigos por abandonarme No jueguen juntos como se verán Uno va por cada uno Va por su cuenta Total Y muy tonto porque todos van en vehículos base Y no se podrían ir mejor todos en el vehículo blindado El cual es No lo van a poder bajar por nada del mundo No Van a ir por el vehículo más común Hay que ser tonto en la vida Pero bueno Yo creo que esta Lo único que voy a hacer Es correr Asaltarme a ellos Dispararme con la policía Y demás Bueno Y chocarme a algunos autos también Voy a la manzalad Yo me voy a escapar de la policía Ya que te fuiste solo Te la arreglas hermano Vale Si puedo escapar de la policía Vamos Escapa Yo me voy bien lejos Lo más lejos que se pueda No Si mal Está como para escapar de esto Está peor que escapar de cualquier cosa ¿Por qué lo puse en difícil? Ay Dios A ver yo soy de la boca En realidad Ahora te encuentro ahí Me odio si En la caja de ellos Se te vuelven demasiado locos Mira que no tengo una 4x4 Como estoy grabando No veo Una mosca justo Se me pone a caminar por la pierna Soy una jirafa No Piedra Cuidado con la piedra Me han perdido 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 Te voy a perder Al autobús Si me están esperando a mí, pero me voy a tener que dar vuelta no, no, es interesante que vengan las polis parece que Hyde, no sé generó solitario, viste, vieron como va saltando esto, parece el caballo trabe el auto bueno, en este gameplay voy a dar vuelta y vuelta bueno, ahí me marca el camino por fin, tengo un camino deliberando deliberado ven que no saben, no sé, no saben vocabilizar que hemos perdido, porque Johnny Wink murió ¿por qué es? porque no son hay un auto blindado ¿por qué no usan todos el auto blindado? no, one car blinded go to kuruma Dios primero quedó de vuelta como animal ahora seguro un tonto se va a ir y otra vez a hacer la misión de nuevo ¿por qué? porque no se usa la kuruma tenemos un auto blindado todo uno va en su moto haciendo sea el caballito y la madre coche todos podemos escapar en el mismo coche no es fácil go to kuruma go to kuruma como verán siempre hay un pelotudo que se tiene que ir solo ¿lo ven? todos se fueron en el mismo auto no, un nabo se va solo y seguro que se muere y otra vez tenemos que ir en el largo ¿por qué? porque hay un estúpido que no sabe las cosas como las tiene que hacer seguro que es el nabo del nivel 1 o el nivel 2 que estaba con nosotros ay dios y encima ese tipo lo invité a mi crío ya lo voy a ver ya lo voy a echar porque es un estúpido estúpido un estúpido flow ¡Vamos a morir! Ahora va a morir Dispa, ve, ahora morí yo, no, yo a estos tipos no los sigo más, si me iba a bajar yo a manejar el vehículo, ve, Dispa 86 murió, murió otra vez Dispa. I'm sorry. Sinceramente no sé cuántas veces vamos a hacer la misión, pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Yo me voy de ahora, me voy yo al columna y chao. Si quieren matar entre ellos, mátense, total. Y el caballito es con el amor. Se nota que no saben que este es un auto blindado, que no lo pueden bajar muy fácil. Y no, bueno, ellos van a ser la que se les da la semerenda gana. Pero bueno, intentaremos. Total, ustedes no son los que paguen la misión, soy yo el estúpido que pago esta misión. Y con un LAC de la San Miguel por encima. Me sacan una pequeña distancia. Gracias por ver el vídeo, pero sí. Y me sacan una pequeña distancia. El chico. El chico. Justo. Y yo lo canto. Un aplauso para el pelotudo de dispa que atropelló alguien me parece. Un aplauso para el pelotudo de dispa que atropelló 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 el pelotudo. Y el estúpido de dispa... Debes tener activos y amigos, nada de pasajeros, todos. Ahora sí, bueno, disculpen. Claro, yo he invitado todo mi auto y me olvido que tengo que abrirles la puerta. Encima que tengo un lag terrible gracias a la gente de DirecTV. Les vuelvo a recordar chicos que lo miran en alta definición porque ya sinceramente... No tengo humor de decir nada de nada, sinceramente esta gente son muy lava y no puedo decir mucho. Y en menos de ese guay, 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 no sé qué cosa de... Dos. Nivel dos. No sé por qué un chabón que tendría que buscar una misión fácil. Para nadie y no se viene una misión difícil. Sé que ya va a ser el muy pro o no sé. Pero sinceramente no sé tampoco por qué el manco se le ocurre crear una misión difícil e invitar a un nivel dos a jugar. Cierra de la policía. Quue un punto. Otra vez el nabo de nivel 1, de nivel 2, vio. Men, my car is blinded. All in my car, please. A ver si así lo entendieron. Oh, es all, pero yo dije all. Veremos qué pasa. Chicos, si les gusta que yo vea así, por favor, una manito arriba, porque este video ya me está pudriendo. Sinceramente, me cortaría la cabeza ese Wisman de nivel 2. Santa te va a llevar carbón en esta fiesta, a vos, hermano. Uy, ¿todo lo voy a manejar yo con mi lag? Life over, please. Oh, no. Déjeme pisarme, che. Bien, tengo un pequeño delay, o no sé, un delay. No es un dislike, eh. Noncho, que es mi auto, que es que me costó mucho. Ya me lo llevan de tierra, la voy a tener que lavar. Gracias. Claro, como el auto no te costó nada, que es lo que haga. Oh, shit. Manzalak. Gracias, DirecTV. Oh, Dios. Miren el lag. Esta gente, no sé, que debe tener más alta velocidad. Por lo menos vale 200 RP. Wow, que vuela. Es super car. Miren, vuela, vuela, vuela. Le dieron tanto lag, que no lo veo ni como en realidad va al auto. Uy, uy. Miren, miren, es super car. Super car, super car, super curuma, curuma. Va volando como un avión, va volando como un avión, va volando el super car. Miren, miren, va volando. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde va este hermano? ¿Dónde está yendo? Ay, no me digas que agarro el boludón de nivel 2 o un curuma. No, ya no tengo suerte, sinceramente, ¿ah? ¿O él tiene más lag que yo? O no sé qué. Pero no sé dónde se fue, ni para qué hizo, todo lo que hizo. Miren, miren lo que pe... Ay, Dios, lo peor es mi curuma. Es mío el auto que está haciendo mierda. Y se lo pude decir yo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, esto va a ser más largo, ¿no? Puede ser. ¿Qué gente tan incompetente? ¿A dónde se ha ido? Es aquella ruta. No, el señor va por las rutas aledañas. Dos kilómetros y medio se llegó. No sé, es un papanata. Pero el auto era blindado, no todo terreno. Mira, mi auto era blindado. No, lo voy a hacer. Hola, mi auto. Off-road. 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 Mira, mira. Mira, mira, mira. Dios. Dios. ¿Qué quiere hacer? Sinceramente, hagámoslo o no hagámoslo esta visión Lo voy a subir Para que vean el pedazo de papanatas Lo que está haciendo El otro va a llegar a la cárcel Va a dar una vuelta a la ciudad Y este todavía sigue saliendo de la montaña Como caballito, hermano No vuelve a agarrar tu moto ¿Qué está haciendo? Va a saltar Estaba ahí nomás de nosotros Y este tonto lleva Chance the driver, please ¡Está afín de ti! ¡Está afín de este driver! ¡Este driver es estúpido! Este driver es estúpido. Mamma mia. Mi madre maneja mejor que vos, pedazo de infeliz. Ok. Gracias. Bueno, esperemos que en esta la podamos hacer y sigo ganando en coches con jugadores, sigo ganando RP, espero que esta vez no quieran subirse a la montaña ni nada, va a ser un gameplay bastante largo y pesado, sinceramente quería que fuera cortito y conciso como todos los demás gameplays, pero hay uno que quiso usar mi auto como un off-road y hacer callaritas en la montaña y todo, y no se cuando he caído tiempo, y bueno, pasó lo que pasó. Y ya lo vieron. Pero no tengo tanto laca. Hey guys, attack these enemies and drive these autobuses. Oh no, subí. Lo va a abandonar. No, lo abandonó. Y eso es otra cosa que no tenía que haber hecho, es abandonar a uno porque lo dejó tirado. Vamos. 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 está un poquito difícil parece que fue en driver o le gustan las caballitas vamos a meter la espalda aérea no lo veo listo, vamos tenemos que irnos a la poligal bueno, parece que esta la podemos lograr si no muere nadie vamos con el caballito tenemos que ir eliminando la poli poli a este le gusta hacer daño así que yo creo que va a querer atacar no, me estoy intentando vale, me estoy intentando la poli bien no, me lo van a agarrar a nuestro compañero bien hay que llevar el auto al punto de entrega el auto el auto, bus al punto de entrega espero que nadie muera esta vez ni nada, así podemos terminar este en el play de una vez por todas sinceramente no sé ni cuánto tiempo llevamos grabando pero hay bastante el auto ya está parece que el auto no, man no está en el punto de entrega y está rendido por eso ay, lo único que falta lo van a volar lo único que falta es que no llegue porque está perdido fuego Y va despacito Porque no quiere que nadie lo explote Fue destruido La mosca que me quiere caminar por la pierna Ya el de nivel 2 ya fue nivel 3 Tantas veces que estamos haciendo Yo creo que yo voy a llegar a nivel 40 No sé Sinceramente chicos Este empliceo no sea No sea victorioso Lo vamos a cargar igual Para que vean Que hay gente Papanatas Incluyéndome Sinceramente el bollito Es por la fiesta Y hoy ya me estoy poniendo verde como el Grinch A ver Y esto ya creo que No sé cómo va a terminar Volvemos a lo mismo Yo ya me saqué el bollito como el año No sé si llevamos media hora 40 minutos Una hora Una hora y media Yo creo que cuando empiezo los gameplay los termino Así que Y esta gente parece que lo quiere terminar Solo que hay un paparata O dos paparata O dos paparata Porque uno soy yo Y el otro es el inteligente Yo no quiero ser tres paparata Porque yo sería el bruto Mira entonces Tiene autos comunsitos Y el otro se fue en su muerte Típico Vamos Vamos Bueno El que maneja Es el caballito Me parece El que hizo el santo desastro Se me está cayendo el internet Y lo único que me falta Es que se caiga el internet No sé ni cuánto tiempo llevo grabando Ni nada Mira ahí se sacó un poco el lag No, bueno No No Hablé Hablé muy rápido Ven Imagínense Yo ya No No voy a llegar A nivel 40 Pero Ojalá que esta sea la última Por favor Ya quiero haber pasado esta Si ya hacemos la próxima Y podemos No sé igual Si este video Lo van a ver El día jueves Sin me arreglar El tema de AR También hago una queja A los servidores O sea A la empresa Que quiere fabricar Porque A la que crean Survivor Porque no tiene la menor Idea En contestar El soporte Hace una semana Que he escrito Y ni siquiera Han leído El mail Es hermosísimo Que no te lean Ni siquiera El collar Está listo Bueno Vamos a empezar A hacer un poco de aire Y siquiera Hace una vez Que no te lean Y ya Que no te lean Y ya Tane Y ya Que no te lean Tane Que no teedo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, vamos por acá. Yo voy a tener que jugar un poquito todo terreno ya. Que no quiero que... No quiero que pierdan por mi culpa. Porque si no se dice, uy, dispa. Siempre dispa, siempre dispa. Pero no es dispa el problema. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. Me he electrocutado con unos pinitos porque ya me están pudiendo. No. Ojalá que esta la podemos terminar. No sé. Tienen todos manchas armas, pero son unos sopencos. Lo que es que están llevando con un trato de recorrido. Ya no se ve mejor. El otro es sobre el desorque. Bueno, Douglas viene con nosotros. Uy, el niño entre y maneja. Uh, muy mal. Ahora vamos a ver si hay un solovente de un trato de 2. no, el mar, no disparé, todavía va ¿para qué hacer el caos antes de llegar a la patrulla? le decían al autobús, aceleralo bestia, porque te van a embocar, no es mejor cruzarle ataque este helicóptero, por favor, ataque este helicóptero coco te van a partnerships te van a hacer un acuerdo top está listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No fire! ¡No fire this! ¡Vamos! 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 Bus For the camp Now the route In the camp Bueno, da por la ruta Estoy diciendo que por la ruta No, por el campo No, por el otro tonto Parece que esta vez lo podemos lograr Si nuestro compañero No, por el otro tonto Gracias. 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 MEN, FOR THE CAMP! NO, THE RUG PLEASE! cuando dice en la descripción la policía está en la ruta yo soy el que tengo de perder la policía bueno si es así me disculpo yo entendí que todos tenemos que perder a la policía inclusive ustedes no sé ya sinceramente va a ser dos horas este gameplay yo lo quiero pasar te voy a poner acá yo es yo no 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 Hey, we attacked this helicopter A ver Y no me quedan ni los años Creo que tengo la pistola Profonando Y no me quedan ni los años La batalla Y no me quedan ni los años Todos atacan este helicóptero Y no me quedan ni los años 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 Podríamos, pero hay uno que va con el caballito Creo que podamos No es tan difícil la misión Si no, creo que todos tenemos que coordinar Y cuando hay varias personas con diferentes Hablamos diferentes idiomas No, no me quedan ni los años No, no me quedan ni los años No, no me quedan ni los años Por ahora, eh. Vale, lo usa como 4x4. Ese tubo está hecho moco, eh. No sé si va a salir por el juego de un prisionero. A veces tiene que tener 10 años en el chapista, por lo menos. Bueno. Hasta ahora parece que esta misión la vamos a poder terminar con gusto si no se le cae la conexión a ninguno. Bueno. Esto es lo bueno que cuando tenés el kuruma blindado que podés hacer un montón de cosas y todo. Es un problema, miren, ese animal. Tiene que chocarlo, sí o sí. Bien, acá ya estamos, ya hemos llegado. Vamos a lograr, no te vayas, no lo dejes solito. No vayas a hacer que venga un papanata y tire una bomba por el top y el autobús explote. Ya no me salen las palabras, ya no sé cómo decir. Acá es donde traíamos los delincuentes en el modo... No, nada acá, en el modo historial. Bueno, por fin. Gracias a todos, gracias. Bien, por fin terminamos la primera preparatoria. Ah, ya. Y se ha producido un error al unirte a una sesión. Vuelve a GTA. Bien, espero que la hayamos terminado y que no me la haya contado para que no tenés que volverla a hacer. Después de tanto... Ojalá... Bueno, la hemos terminado esta misión. Sin más chicos, gracias por haber visto este gameplay. Ojalá que lo vean completo. Es interesante que lo vean completo. Si quieren una manito arriba ayuda mucho. Denle un like. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Y comenten y puteenlos a los hijos de su madre. En especial ese de nivel 2 que llegó a nivel 3 gracias a esta misión. Y que estuvo 20 horas jugando al caballito en las montañas. Nos vemos. Chau chau. Me voy a descansar un rato para seguir grabando GTA.